Un par de perros ahí de los caniles. Él tiene salchichas, ¿sirven? No, no lo van a tirar. No lo van a tirar, los salchichas. Vamos a la nota, por favor. Mejor, vamos a la nota. Gracias a Dios hemos podido retomar la tradición que se le intermitió el año pasado por la pandemia. Pero este año vamos a reeditar nuestro tradicional concurso Navidad de Jucú en el cual participan todos los vecinos para que el espíritu efectivo se traslade a los jardines, a los frentes de los hogares, a los frentes de los restaurantes, de todo tipo de negocios. Contanos un poco cómo va a ser la modalidad, Rubén. Bueno, la modalidad, como ha sido siempre, tenemos dos categorías. Una categoría hogar, una categoría comercial. Cada una de esas categorías va a tener un premio que no fue cedido gentilmente por la Municipalidad de Carlos Paz a través de la Secretaría de Juris. Para la inscripción, lo pueden hacer a partir del día 6 de diciembre hasta el día 16, ya que el premio se entregará en la fecha popular que haremos en la plaza de día 18. La manera de inscribirse lo pueden encontrar en nuestras páginas de Facebook, vecinos.com, centrovecinal.com, y si no, en Instagram, centrovecinal.com. Ahí están todas las maneras de inscribirse. Bueno, y el 18 con un gran evento también, a propósito, para anunciar el ganador. Sí, por supuesto. El 18 va a ser un gran evento que con suma alegría podemos decir que es el primero que vamos a hacer en nuestra casa, en la sede que está en la plaza Casado, donde vamos a llevar a cabo diversas actividades. Se van a hacer muestras de los talleres que se han desarrollado a través del año en el centrovecinal. Tuve una participación interesante de más de 70 alumnos. Y cada profesor va a hacer una muestra con sus alumnos de las actividades que realizaron. Vamos a terminar con un baile popular, ya que las últimas actividades de esa fiesta van a ser la clase de Zumba y la clase de Folclore. Y después, cuando termine, invitamos a todos los vecinos a participar de la fiesta. Rubén, ahí sí. Y con el tradicional brindis como todos los años. Bueno, importante. No puedo faltar no para despedir el año. Por supuesto. Y además, para vivir la alegría del reencuentro. Bien. Te consulto esto. Digo, ¿hay algún requisito en particular o está liberado la creatividad de cada vecino, de cada comerciante? Es precisamente eso. Lo que se premia es la creatividad. Vamos a tener un jurado integrado por tres profesoras que están relacionadas con lo estético, con lo cultural, que son la profesora Gabriela Pecchio, que sirviendo a yoga, pero es artista plástica. La profesora Cecilia Leroux, que es la profesora del maquillaje. Y la profesora Lili Tarfa, que es la que está a cargo del taller literario. Bien, bueno, es muy importante, ¿no? Entonces, que participen, convocar. Digo, esto debe hacer también a la unión de los vecinos, a ponerse de acuerdo, a llamar uno al otro, ¿no? Sí, por supuesto, es reflejar ese espíritu que nos trae la Navidad a todos, a pesar de los problemas, nosotros somos conscientes de los problemas que tenemos cada uno, pero por unos días, dejarlo de lado y vivir con alegría estas fiestas, que además sirven como, como decís vos, relacionarse a los vecinos y trabajar en conjunto entre todos, y por supuesto, el centro vecinal a disposición de todos los vecinos. ¿Y quién le dices que se pueden llevar el premio? Por supuesto, por supuesto. Así que el premio es una estadía en un lugar de las sierras de Córdoba, con todo pago. Bueno, bien, más que llamativa, ¿no? No, no, por supuesto, por supuesto, damos la atención. Bueno, ¿tú? Porque, bueno, es solamente decorar el frente de la casa. Sí, sí. Bueno, Rubén, listo, muchas gracias entonces. Y, bueno, la convocatoria nuevamente, ¿no? Del 6 al 16, ¿es eso sí? Exactamente. Del 6 al 16 en la inscripción, el jurado va a trabajar el día 17, y el 18 a las 20 horas, los esperamos a todos en la Plaza Casado. Todavía hay gente que no sabe, está en la Plaza Casado. Está en Miguel Juárez y Costanera, donde a partir del mes de julio está funcionando nuestra sede vecinal, la casa de todos los vecinos. Muy bien, ahí teníamos entonces a Rubén Nomdedeu, ¿eh? Del centro vecinal de Cucu. Del centro vecinal. También Rubén podría dar para Cucu, para Papá Noel. Para Papá Noel. Podríamos, ahí, en Buenos Aires, hay agencias donde... Que te brindan Papá Noel. Exactamente, y es carísimo, Sufía. Claro, claro, es muy bueno, mira vos. Yo conozco... Porque, bueno, Papá no nos llega a todos los lugares, por eso estamos hablando de esto, ¿no? Claro, vi un nombre, ahí, tal cual. Los chicos no ven la noticia. ¿No ven? Y no sé, a mí el otro día me veían, en cinco años, por eso te digo. No hay que sentar a los chicos, a ver, puede ser perjudicial para su salud. Pero es un currazo. Claro, claro. Yo voy a hacer una agencia en Córdoba de... La maneja usted. Sí, así que vamos, bueno, lo vamos a sumar acá. Ya tiene dos aspirantes. Ya tengo dos aspirantes. Beto y vamos a preguntarle a Rubén, ¿no? ¿Dónde veo? Sí. Yo creo que va a quedar. Y un par más, ¿pumos? Un par, un par, ¿pumos ya? Que Torto lo da el talle de qué va a dar Torto, le falta... No, Torto no. ¿Lo sumamos? ¿Usted dice que lo sumamos? Acá me dicen que sí, que puede ir. Le falta más. Y un par...